Como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, a ver, primero, nos vas a financiar mil 500 millones de dólares, segundo, queremos que detengas a Caro Quintero, tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada Cumbre de América otros países, por haberte insubordinado. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa. Es que Rivapalacio, pues a quién conoce de los políticos, a Salinas y cree que todos los políticos son como Salinas, lo dé de mola, ¿a quién conoce? Pues a los mismos. Sí, señor, lo que usted diga, señor, y ya se enojó el señor, y hay que hacer lo que el señor diga. ¿Y qué hora son las que usted quiera que sean, señor? ¿No es así la señora Kamala Harris? Es una mujer extraordinaria, respetuosa. ¿De dónde sacan de que me ordenan? No, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto. Y no sólo es el respeto al presidente de México, es el respeto, y eso es lo más importante, a nuestro pueblo. Es que había autoridades acomplejadas, no comprendían que representaban a un gran país, a un gran pueblo, desconocían la grandeza cultural de México. Entonces, ya que estábamos hablando de Tabasco, a ver si terminamos, pero no ahora apenas, pues vamos a terminar la…